La pandemia de COVID nos enseñó radicalmente a valorar la vida. Nos hizo ver que somos vulnerables y la importancia de no estar solas ni solos. Ahora somos conscientes que, aunque estemos sanos en lo físico, no podremos desarrollarnos a plenitud si nuestras emociones están afectadas o vulneradas. Así ocurrió en muchas situaciones durante la pandemia. Ansiedad, depresión, duelo o miedo han sido los principales motivos de atención emocional en el Consejo Ciudadano relacionados con la pandemia. En estos dos años y medio, aprendimos a pedir ayuda cuando nuestras emociones se ven afectadas. Por eso, cuando escuchemos que no debemos bajar la guardia, debemos pensar también en nuestra mente y pensar y poner en práctica también algunos de estos tips. Duerme lo suficiente. Haz ejercicio. Te ayuda a reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Elige una alimentación equilibrada. Date unos minutos de tranquilidad. Dedica tiempo para actividades que disfrutes. Si consideras que necesitas ayuda, no lo dudes. En el Consejo Ciudadano te escuchamos. Te apoyamos a través de la línea de seguridad o chat de confianza en el 55 55 33 55 33. Es gratuito 24 7 para todo el país desde la Ciudad de México.